Hola, soy Vanessa Viritos y autorizo al señor Charlie Sacco a subir a su canal de YouTube mi tema. ¿Por qué no me contestás? Se me apagó, me quedé sin batería, se me apagó, me quedé sin batería, se me apagó, me quedé sin batería, se me apagó, me quedé sin batería. Sí, nene, yo te creo, pero ¿sabes qué? No soy de andar llorando por los rincones y menos por un par de pantalones. Por eso te digo que esta nena ya no espera a que llegues a casa rendido, sin ganas de nada. Fue hundido siempre para ver un gran partido y cuando llego al cuarto ya estás dormido. Oye, me voy, se te acabó el crédito y mañana mismo no estoy, ya no hago más mérito. Oye, oye, me voy, se te acabó el crédito y mañana mismo no estoy, ya no hago más mérito. Siempre tenés una excusa, una nueva explicación, que si estabas manejando fue en medio de una reunión. Esto le parece un tango, esos que te hacen llorar, yo no soy ninguna ilusa, no me quieras engañar. Se me apagó, me quedé sin batería, se me apagó, me quedé sin batería, se me apagó, me quedé sin batería, se me apagó, me quedé sin batería. Sí, nene, yo te creo, pero ¿sabes qué? No soy de andar llorando por los rincones y menos por un par de pantalones, por eso te digo que esta nena ya no espera a que llegues a casa rendido. Sin ganas de nada, hundido siempre para ver un gran partido y cuando llego al cuarto ya estás dormido. Oye, me voy, se te acabó el crédito y mañana mismo no estoy, ya no hago más mérito. Oye, oye, me voy, se te acabó el crédito y mañana mismo no estoy, ya no hago más mérito. Yo ahora con mi experiencia les puedo dar un consejo a las mujeres para guardar, que no anden llorando por los rincones y menos por un par de pantalones. Me voy a casa de mi mamá y no te vaya a dar por llamar, no te voy a contestar, mi teléfono seguro se me apagará.